El gobierno de Baja California trajo la artillería pesada para resolver el primer secuestro denunciado oficialmente en el 2015. Concentraron en Tijuana a toda la unidad de antisecuestros del estado, 60 agentes para rescatar a una mujer de 63 años por la que pedían medio millón de dólares. La liberaron sana y salva, no cobraron rescate, a diferencia de otros cuatro plagios cometidos previamente. Los detenidos se empezaron a secuestrar hace años, bajo el mando de un sujeto cercano a un capo del cártel Arellano Félix. Era el líder de esa banda, llegó a ser lugarteniente y sicario de Benjamín Arellano Félix. También ahorita se encuentra siendo procesado por el asesinato del conductor Paco Staley. El secuestro evolucionó y ahora las víctimas no siempre son gente adinerada, sino de clase media. Ese es más o menos el mercado que tenían comerciantes de perfil medio bajo que no se hiciera tanto ruido en la sociedad a lo que se vería en otros años. Los plagios parecen ir a la baja, pero el año pasado tuvieron un incremento. De alrededor de un 60% más, han sido como 16 casos. Con estos cambios, migrantes y deportados cada vez son más frecuentemente las víctimas de los secuestradores, porque los criminales saben que pueden presionar a sus familiares que están del otro lado de la frontera para que paguen el rescate. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com Si todos verificamos, nuestra salud mejoramos. En Baja California hay un vehículo por cada tres habitantes. Muchos de ellos contaminan, poniendo en riesgo tu salud. Acude de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche a verificar tu vehículo y ahorrate grandes filas y multas. Recuerda que requieres que tu auto cuente con su certificado de verificación, con vigencia de un año para renovar la tarjeta de circulación 2015. El estado ideal lo construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California. ¡Gracias!